Estás acabando con ti, tus sonidas sobre ti no me han crecido Estás acabando con ti, tus sonidas sobre ti no me han crecido Estás acabando con ti, tus sonidas sobre ti no me han crecido Estás acabando con ti, tus sonidas sobre ti no me han crecido Estás acabando con ti, tus sonidas sobre ti no me han crecido Y así Y así Y así Y así Y así ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!